Música Pequeña estrella Me deja misión Buenos días chicos Buenos días Pluto Venga a jugar con los gatos cariño, corre ¿Cómo estáis? Pluto Venga, echa a correr con los gatos Corren entre un gato, venga Nah, no quiere, se quiere caer conmigo ¿Cómo estáis chicos? Buenos días puto perro tío, de verdad Buenos días El día de hoy Quiero hacer un vídeo un poquito más didáctico Sobre otro tema que me despide un montón Que es el tema de la suplementación Y os voy a contar cómo he orientado el vídeo Para intentar ayudar al máximo gente O que le sirva al máximo gente Porque partimos de que el máximo gente Es gente pues de un nivel bajo medio Por así decirlo No son competidores, no es gente que sepa mucho de esto Entonces bueno, me ha parecido buena idea Orientarlo de esa forma para intentar llegar a más público Y simplificar bastante las cosas, ¿vale? No es, vamos a hablar de suplementación Sí, no vamos a hablar de protocolos de suplementación avanzada Ni mucho menos, ¿vale? Vamos a hablar de suplementación básica En el escenario ¿Cómo se ha ocurrido aprenderlo? En el escenario de que un atleta Tiene un presupuesto limitado Tengo X100, 200, 150, lo que sea Para gastarme suplementación al mes A ver qué orden de prioridad yo les daría Si no todo el mundo tiene 150 euros al mes Para gastárselos en suple Pues seleccionaríamos, perdón Los primeros, ¿vale? Entonces vamos a hacer una pequeña lista Explicando por encima los productos, ¿vale? Qué orden de prioridad daría yo a la suplementación Si tuviera un presupuesto limitado Y no tuviera detrás ningún sponsor Que cubriera con mis necesidades deportivas, ¿vale? Alguien dice, perdón Perdón, perdón Del tema de la suplementación, ¿vale? Entonces, esa va a ser la idea Entonces chicos, empezamos Primero de todo Si tuviera 30 o 40 euros Que sería suplemento Compraría unos más, tío Sin duda alguna Unos aminoácidos esenciales, ¿vale? Tenemos los 3 BCAAs, ¿vale? Y solucina, lucina y valina Y más aminoácidos Entre ellos en las siglas MAP Vienen de Master Amino Acid Patron Creo, ¿vale? Algo así como Patron Maestro Amino Acidos Que eso es algo terriblemente interesante Para su absorción, su vida de disponibilidad, ¿vale? Entonces, lo primero que compraría Si tuviera 30 o 40 euritos Para gastar la mesa de suplementos Sería unos MAP, ¿vale? ¿Por qué? Porque con esto podemos cubrir El protocolo de alimentación en ayunas ¿Vale? Simplemente una pequeña toma Para romper el ayuno Nada más levantarnos Cubrir nuestro protocolo Del ejercicio cardiovascular Podemos cubrir nuestro entorno Pre-entrenamiento, ¿vale? Pre-intra, por ejemplo Me gusta mucho mandarlos ¿A razón de qué? A razón de un gramo de MAP Por cada 10 gramos Perdón Un gramo de MAP Por cada 10 kilogramos De masa Mágrame, ¿vale? Del individuo Vaya, mejor dicho Bueno, masa más grande Si no soy mucho menos Del individuo Si un tío tiene 70 kilos 7 gramos de MAP Si un tío tiene 50 kilos 50 gramos de MAP Generalmente como los utilizamos ¿Vale? Entonces, ese sería el suplemento 1 Si tuviera, pues, un presupuesto limitado A eso Si me pudiera permitir algo más Me podría dejar 50, 60 euros En una proteína Esperemos que tiran más buena, ¿vale? No, puta mierda Entonces Un segundo suplemento Sería una proteína ISO ¿Vale? ISO preferiblemente Si no llego a ISO Hay opciones muy buenas De mezclar entre aislado y concentrado Por ejemplo A mí que me guste La Fusion de Amix Siempre lo digo Euro por euro Es la proteína que más calidad te va a dar ¿Vale? La Fusion de Amix Sin duda alguna ¿Vale? Entre los segundos Colocaría en mi lista de prioridades Sería una proteína ¿Vale? Preferiblemente aislada Si no puedo Algo tipo una Fusion Ya que estamos hablando De localidad-precio Estaría muy bien ¿Vale? Una vez que lo está aislado Y concentrado ¿Por qué? La proteína es como una función estructural Plástica Entonces Es un antioxidante muy importante El venir en el estado líquido Sobre todo Bueno, no está en el líquido Viene en polvo Pero bueno La tomamos un batido Va a ser muchísimo más fácil El pasarla El sustituir una comida Cuando vayamos por ahí No podamos hacerla Hacer un batido de avena Con proteína Meter después de entrenar Tu batido de proteína ¿Vale? Al final Es un suplemento también Bastante funcional ¿Vale? Para vuestro día a día Tanto para sustituir comidas Como para completar Vuestro entorno Peri-entrenamiento Para mí la primordial ¿Vale? Es Con este presupuesto tan limitado Es cubrir el entorno Peri-entrenamiento ¿Vale? Ya veis que tengo Ahora tengo MAP Según me levanto en ayunas Tengo MAP Para antes de entrenar Tengo MAP Para durante Tengo para después de entrenar Un batido ISO O Fusion Mezclante que hay concentrado Pero para sustituir la merienda Porque no puedo comer Me puedo meter un batido ¿Vale? O unos MAP Y para antes de dormir Me puedo meter otro batido ¿Vale? Con el queso fresco Con las nueces O lo que sea Entonces cubrimos Gran parte del día Son suplementos súper usurados A lo largo del día Entonces por esto Los coloco en el primero Y segundo lugar En cuanto a orden de prioridad ¿Vale? Tercero y cuarto Van a ir un poquito unidos Pero como digo En orden de prioridad El tercero se lo daría Un buen probiótico Ambos Un probiótico El 3 Y el 4 En orden de prioridad Con las entidades digestivas Se basa en lo mismo ¿Vale? Mejorar vuestra salud Gastrointestinal ¿Vale? No caigamos en lo de siempre Mejor de digestiones Si no al final Se trata de absorber O intentar mejorar La absorción de nutrientes Que el sistema gastrointestinal Funcione mejor Y que la máquina En definitiva Este mucho mejor Engrasada por dentro De ahí que debéis evitar Tanto los edulcorantes Coca-Cola cero Todas boleras Todas estas mierdas ¿Vale? Los destrozan La salud intestinal ¿Vale? Tienes que evitarlo En la vida lo posible Tienes que tener ansiado Y os sale de un colorante de calidad Estevia, sucralosa No uséis la sacarina Súper ¿Vale? Importante Y sobre todo no abuséis Son bastante malos todos No abuséis ¿Vale? Porque lo que ganáis por un lado Mientras tus probióticos Tus enzimas Los jodemos por el otro ¿Vale? Entonces un probiótico A primera hora del día ¿Vale? A final son bacterias Cepas para el intestino Y más de lo mismo No se engrasa De la primera hora de la mañana Y las enzimas Número 4 Las colocaríamos cada 8 horas ¿Vale? Desayuno, comida y cena Exactamente por la misma razón Y estos dos suplementos Trabajan terriblemente bien juntos ¿Vale? Entonces tenemos Que ya tenemos cubiertos Cuatro primeros suplementos Tenemos cubierto Todo el entorno del perientrenamiento Con esos MAP Con esa proteína Podemos sustituir comidas Tenemos toda la enayuna Y tenemos todo el sistema Gasto intestinal Bien engrasado por dentro ¿Vale? Hasta ahí llegamos Con esos cuatro suplementos Todo lo que venga ahora Son extras en orden de prioridad Por así decirlo ¿Vale? El siguiente Una creatina Una creatina Es un suplemento Que tiene millones de años Millones no por supuesto Pero es bastante antiguoso Toda la mano hidratada Y sigue funcionando Y sigue funcionando Terriblemente bien ¿Vale? Es un suplemento estrella Para cualquier fase De volumen En la que Perdón De volumen o de definición ¿Vale? Para cualquier fase En la que estemos Es un suplemento estrella La creatina Se desenvuelve Terriblemente bien Es muy funcional Se basa en la recuperación De ATP En el caso Son muy hidratadas Te ayudan a rehidratarte ¿Vale? A nivel popular Etcétera, etcétera Y de quitar lesiones Viene muy bien Pero yo particularmente Por ejemplo Soy bastante fan De la alcalina Me gusta más ¿Vale? pH corrector Y demás Me gusta más La creatina de alcalina Y suelo tirar de día Pero ambas son una estupenda opción Sí que es cierto La muy hidratada La metafase Y la alcalina A otras fases Depende lo que me interese ¿Vale? Pero voy a alternar Entre las dos Entonces sería El quinto suplemento Sin cubrido Con 30 o 40 pavos Una proteína 60 pavos Y me he cogido El probiótico Me he comido encima Por 30 o 40 euritos Las dos cosas ¿Vale? Y llego a más Porque por lo que sea Pues tiraré una creatina Una creatina súper barata Tío Súper barata ¿Y dónde la metería? Obviamente en el entorno Peri-entrenamiento ¿Vale? Alcalina antes Después Sismo no hidratada Antes O durante incluso Preferiblemente con algo de carbohidratos Se defendería muy bien Pero hasta ahora no lo tenemos O sea, si comes un platán Y tú antes De 120 gramos De plátano Un platanito Con ese tomate De los MAP Y la creatina Pues mejor que mejor Por ejemplo ¿Vale? En caso de que sea Molina hidratada ¿Cómo es este suplemento? ¿Qué metería? Ya estamos metiendo más cosillas Una glutamina Aunque una glutamina Ya en el entorno En lo que es Peri-entrenamiento Se ha dejado utilizar No se utiliza tanto Es bastante funcional Aparte el consumo Es bastante más bajo Sobre todo para los extremos del día Una toma de ayunas Una toma antes de dormir Donde nos beneficiamos De esos beneficios Que tiene a nivel de salud Gastrointestinal Vamos remando un poquito Con los probióticos O con las enzimas Si os dais cuenta Estamos cuidando mucho El sistema gastrointestinal Por un lado Y por otro lado Estamos cubriendo Las partes De mayor estrés del cuerpo Que es la parte De entrenamiento Obviamente ¿Vale? Con los aminoácidos Proteína Y por otro lado Y por otro lado Tenemos probióticos Las enzimas Y tenemos por este último La glutamina Como os digo El entorno Para entrenamiento Si se defiende bien Pero si que es cierto Que últimamente Tiende a usarse más A los extremos Simplemente por salud El gastrointestinal ¿Vale? El tema de la glutamina Creo que tenemos 6 ¿No Pluto? Sí 6 Tenemos 6 Con la glutamina Yo creo que es un presupuesto Bastante Bastante guay Podemos hacer cosas guay Con eso Y Si os hacéis en este orden Y llegáis a esas cositas Estéis bastante bien cubiertos ¿Vale? En cuanto al todo estrés Del entrenamiento Y en cuanto A nivel gastrointestinal ¿Vale? Como tenéis que estar Y como tenéis que trabajar El cuerpo por dentro Que el atleta Se os puede permitir más Por lo que sea O quiere utilizar algo más ¿Qué metería? Yo ya Y a este punto Donde tenemos todo así Sí que debería funcionar Por ejemplo Algún tipo de cicloestrina Amilopeptina Vitargo ¿Vale? Un poquito lo mismo ¿Vale? Medicando con las cicloestrinas Es la opción más interesante Para el entorno Para el entrenamiento En función de los protocolos Pueden estar en un montón De sitios distintos Pueden estar pre-durante-post ¿Vale? Generalmente en el intra Es una opción muy interesante Pre-intra Son las más interesantes Que tenemos Y aparte pues Yo en general Y en la proteína Que la tiene alcalina Si la tenemos Ya metería comida sólida Prefiero Y dejar esas cicloestrinas Pre-intra ¿Vale? Pero como séptimo suplemento Metrino de cicloestrina ¿Vale? Por ejemplo El protocolo que nos hemos inventado Pues podríamos meter 25-30 gramos en el pre Y 25-30 gramos en el intra En el pre Estaría con los MAP Y con la creatina Y en el intra Estaría con Con MAP No que habíamos puesto Un grado Porque cada 10 kilogramos El peso Que no me lo habíamos puesto Estaría también con los MAP ¿Vale? Tenemos 17 suplementos Ya yo creo que esto Como vídeo orientativo básico Es más que suficiente Ya a raíz de ahí Podéis meterlo Que os de la gana Obviamente Yo me decantaría Por ir completando Un poquito La parte de la dietética Pues utilizar un multivitamínico Si fuese necesario En función del atleta Vigilando los minerales De cerca ¿Vale? Por supuesto Los multivitamínicos No son juguetes ¿Vale? Hace guardias esenciales Omega 3 O nada Este tipo de cosas Pero iría ya Completando un poquito Lo que es la parte De la dietética Luego ya podéis meter Lo que os de la gana ¿Vale? Por ejemplo Si te metes un multivitamínico O nada ¿Vale? Por ahí Y luego ya podéis meter Lo que os de la santa gana Que se meta un oxido hídrico Que se meta un precursor oxido hídrico Que se meta no sé qué No sé cuántos Todo suma Por supuesto ¿Vale? Pero si queréis Intentar seguir un poquito Este orden Estructurado ¿Vale? Hasta donde lleguéis Yo creo que Si cogeis 7 suplementos al mes Van 150-200 euros 200 pabillos fácil Me refiero Es dinero Entonces Me parece más que suficiente ¿Vale? Hay gente que se puede permitir más Por lo que os digo Pues ir complementando Un poquito la dietética Que si multivitamínico Que si omega y demás Y luego ya hay Lo que queréis y más ¿Vale? Hay suplementos muy funcionales Para mejorar el sueño Yo los uso ¿Vale? 5HTP Por ejemplo O triptofano ZMA A ver si productos Por ejemplo Funcionan muy bien No los incluiría En mi top Ni en palo Porque prefiero Primero cubrir Ciertas necesidades Vamos a llamarlas Más básicas O que me importan Bastante más O que va a ver Si a tener bastante Mal beneficio Frente a gastaros Euros Es otra cosa ¿Vale? Entonces nada chicos Espero que Os haya servido El vídeo Sobre todo Ya digo Lo he hecho un poquito Para Para dummies De comida Para Para gente que está empezando ¿Vale? No para dummies Ni mucho menos Para gente que está empezando Espero que os haya ayudado mucho Con vuestras dudas ¿Vale? Así no tengo que responder A cada uno Por escrito Sino que Coño Tienes un vídeo orientativo Y manera de pensar En O como hago yo las cosas ¿Vale? Y si os sirve Pues Estupendo Muy maravilloso Si no os sirve Le dais al dislike La flecha para abajo Si os sirve Le dais a la flecha para arriba Si os suscribís Podéis ganar un bot de proteína gratis Que os envía el Pluto Esto me lo he inventado Así que voy a ver mucho caso ¿Vale? Que me lo he mirado Es broma chicos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias.